El choqueño estaba levantando su pueblo allá en Tartagán, en el Chasco Salteño, y ahí no podía salir la gente. Yo me había dejado ya después del 2011, cuando me retiré, y me digo, choqueño, bueno, lo vamos a solucionar, compramos la ambulancia y la llevá. Así que me dieron un crédito y les compré la ambulancia. Y yo, bueno, muchas gracias. Todavía anda, ¿eh? Se me murió el chofer, y lo otro, pero con ambulancia, es verdad. Se me murió el chofer, y lo otro, pero con ambulancia, es verdad.